¡Suscríbete! Sí, pero siempre me dejan nada más lo del mandado En vez de que me compres un vestido, unos zapatos Ay, si no sabía que vendía ropa ¿De caballeros no tienes? La hora del gordo y el otro Bien, regresamos aquí en la hora del gordo y el otro Y sin antes también agradecer a Winsor Eventos Por las facilidades otorgadas para la grabación de estos skates Y aquí estamos con el grupo El Viento El aplauso fuerte para los muchachos, venga Bienvenidos al programa, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación, aquí estamos Perfecto, muy bien, ¿nos puedes presentar a todos los muchachos? La guitarra está Roberto Ramírez En la batería mi primo Arón García Flores Tiene el bajo Eduardo Rivera de Saltillo Y Humberto González Flores Muy bien, Humberto, gracias ¿Cuánto tiempo juntos como grupo El Viento? Tenemos tres meses Arón y yo iniciamos en el 93 con un grupo que se llamaba El Duelo Incluso ahorita vamos a tocar una melodía de esa época Y por problemas legales tuvimos que ceder el nombre Pero aquí estamos, como El Viento El Viento, excelente, perfecto Oye, ¿y los muchachos, los demás se integran ya en qué tiempo? Bueno, Roberto anduvo con nosotros en el grupo El Dólar Y Lalo fue un buen amigo de Saltillo Que lo conocimos hace 10 años Es lo que dicen Perfecto, oye, ¿se están presentando en algún lado actualmente? ¿Donde el público los pueda ver? Andamos en promoción ¿Para qué decir que vamos para allá y para acá? No, no, andamos en promoción Está difícil esta carrera, pero hay que darle Hay que darle, sí ¿Manejan algunas redes sociales en este caso? El Facebook se llama El Viento Así nos pueden ver en el Facebook Twitter, no, puro teléfono Por favor, los teléfonos Es el teléfono 811-252-1452 Humberto, Humberto González Humberto, para que ustedes, amigos que nos están viendo Puedan contratar al grupo El Viento Y los puedan llevar a sus eventos Puedan a eventos particulares A donde sea, donde nos contraten Excelente, hasta divorcios y todo Muy bien, muy bien Pues vamos a seguir escuchando la música De Grupo El Viento Por favor, son tan amables ¿Qué canción nos van a tocar a continuación? Acaríciame, del 1993 Perfecto, acaríciame Aquí está con nosotros Grupo El Viento Venga, ánimo Acaríciame Porque me duele el alma No ves que estoy herido Tu cariño me hace falta Acaríciame Quién sabe si mañana Despete como niño Y te empiece a querer Bailemos juntos hasta amanecer Acaríciame Como si fuera la primera vez Acaríciame No importa si vivimos Solo una cometía Estando junto a ti El amor me llega Acaríciame Acaríciame Porque me duele el alma No ves que estoy herido Tu cariño me hace falta Acaríciame Quién sabe si mañana Quién sabe si mañana Desperte como niño Estando junto a ti El amor me llega Acaríciame Bailemos juntos hasta amanecer Acaríciame Acaríciame Como si fuera la primera vez Acaríciame Acaríciame No importa si vivimos Solo una comedia Estando junto a ti Estando junto a ti El amor me llega Búscanos a través de la fanpage El gordo y el otro A través de Facebook Y regresamos con más Del buen humor del chulo Y su chiste Lice Aquí en la hora El gordo y el otro El gordo y el otro ¿Qué necesita Robolón? Robolón No, 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 no No, no, no Todo el tocó mucho en su vida Y para el cual Él escribió Sus propias cadencias O sea, cadencia es Aquella parte En el concierto Donde la orquesta Se para Y deja que el solista Lo tome Durante un Cierto Ciertos minutos Únicamente un instrumento De esta calidad Puede transmitir El mensaje De Mozart, Beethoven De los grandes compositores Radio y Televisión Nuevo León Horno 3 te invita Que vivas una experiencia Al rojo vivo A través de nuestras actividades Talleres y demostraciones De ciencia Galerías interactivas El paseo a la cima El show del horno El gigante durmiente La casa de la tierra Observatorio del planeta Y si te gusta lo extremo Las tirolesas Tecano PH3 Te esperamos Horno3.org Interior Parque Fundidora Te esperamos en la próxima sesión De diálogos judiciales Donde hablaremos De los actos prejudiciales Nos acompañaron los licenciados Luis Villarreal Galindo Y Luis Villarreal Compeano Te esperamos este próximo sábado A las 9 de la noche Aquí en Radio y Televisión De Nuevo León ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!